Desde ese conflicto sincero Venga, venga, venga mi cumbia, venga Vamos a mover todas las caderas Venga, venga, venga mi cumbia, venga Vamos a mover todas las caderas ¿Dónde está el personal de Lodana? Santa Ana Reyes Faye Todos juntos Reparejos, con reguitos Aguantar, cansaditos No ciegos y mañana trabajar Trono un pancito pa'lante Y las manos pa'l atrás